¿Todos los cocineros van a llegar a ser chef algún día? Esta es una pregunta muy común que todos los que trabajamos en el área de cocina o en restaurante y en hotelería nos hacemos. Sobre todo cuando estamos empezando y en nuestra etapa de ayudantes de cocina, de cocinero B, de cocinero A, nos hacemos. Así es que si quieres saber la respuesta, quédate al final de este video donde te voy a estar platicando qué es lo que se necesita o cómo es que un cocinero logra llegar a ser chef. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sergio. El día de hoy te voy a hablar de un tema que para las personas que trabajamos en el área de cocina es muy común. Ese tema es cómo los cocineros llegan o no llegan a ser encargados o en su caso llegan a ser chef en el lugar o en algún otro restaurante con el paso de los años. Si este es un tema que te interesa, quédate conmigo y lo único que te pido a cambio es que le des like o que te suscribas a mi página si aún no lo has hecho. Bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con el tema. Pues el tema de hoy ya lo saben. Vamos a hablar acerca de si todos los cocineros van a llegar a ser chef algún día. Primero me gustaría hacer la definición de qué es el cocinero y qué es el chef. El chef es la persona que está a cargo del área donde se producen los alimentos en un establecimiento que se dedica al servicio de venta de alimentos y bebidas. En estos establecimientos, obviamente, hay tamaños. Hay establecimientos pequeños, medianos, grandes, cadenas y supermercados y tiendas departamentales que también cuentan con chef. Entonces, nótese o hágase la aclaración que también hay diferentes tipos de chef. Por otro lado, el cocinero es la persona que está a cargo de preparar los alimentos que se venden en un establecimiento que se dedica a la venta de alimentos y bebidas. Como la definición nos dice, una persona que es un cocinero está a cargo de un área pequeña y el chef está a cargo de un área más grande. La cuestión es que este cocinero se dedica a hacer unas preparaciones y unos mise en place que seguramente comparte espacio en la misma cocina con otro cocinero, con otro cocinero, con un preparador, con un lavaplatos, con un personal que limpia cocina y el chef es el que se está encargando de vigilar, de supervisar o de dirigir las actividades de cada uno. Nosotros los cocineros, cuando empezamos a trabajar en cocina, nuestra tirada, nuestra meta o una de las cosas que más soñamos es llegar a ser chef o llegar a ser la persona que está a cargo y que está mandando y que nosotros vemos muchas veces que no hace tanto y que nosotros somos los que estamos sacando toda la comida en chinga. Pero, ¿cómo es que un cocinero llega a ser chef? O la pregunta es, ¿es posible que un cocinero llegue a ser un chef algún día? Y la respuesta es muy fácil. Sí, sí es posible. Solamente que no va a ser un camino fácil, ni tampoco va a ser un camino donde la gente te va a dejar llegar tan fácil. Porque en el área donde nosotros trabajamos hay mucha competencia. Y muchas veces esa competencia también lleva años queriendo ser encargado o queriendo ser chef. Y bueno, pues al final de cuentas, a todo mundo nos gustaría ser jefe de área, nos gustaría mandar y sobre todo, todos nos imaginamos que los jefes y los chefs siempre ganan mucho dinero. Aunque no necesariamente siempre es así. Ahora, ¿cómo es el camino o qué es lo que debe de hacer un cocinero para poder llegar a tener ese puesto o a poder ganarse esa posición? Y les voy a platicar acerca de dos opciones. La primera opción es la opción de ir saltando. Y la segunda opción es la opción de ir creciendo. Ninguna de las dos está mal. Solamente que una, llegas, por decirlo así, más rápido, pero el riesgo es más elevado. Y con la otra, te tardas más en llegar, pero cuando llegues, seguramente va a ser muy complicado que no mantengas el puesto. O sea, sí lo vas a lograr porque ya tienes un grado más de experiencia. Voy a empezar con la primera opción. La primera opción es saltar. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, saltar significa para mí que estás en un lugar y te cambias a otro establecimiento y te contratas en otro lugar y te contratas en otro lugar. Y cada vez vas escalonando de un lugar a otro. Y doy un ejemplo. Imaginen que yo soy un cocinero A en un Bips, por ejemplo. Yo sé que en mi área yo estoy encargado de hacer las enchiladas, de hacer los tacos dorados, de hacer los club sandwich y me va bastante bien. Pero veo que en la parte de enfrente del boulevard donde yo estoy trabajando, están construyendo o están por abrir un restaurante Tox o están por abrir un Sanborn's. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que yo voy a hacer es investigar si ya están abiertas las contrataciones. Voy a dejar mi currículum y de ahí voy a buscar las posiciones que están disponibles. Obviamente no voy a aplicar por la misma posición que yo tengo, porque mi idea debe de partir desde un inicio que yo quiero ir subiendo. Entonces voy a aplicar para jefe de cocina, para su chef o para encargado de línea. Cualquiera de esos tres puestos están arriba de donde yo actualmente estoy trabajando. Muchas veces contamos con la suerte de que nos dan el puesto. Ojo, no tenemos la experiencia, pero dan el puesto. Entonces, el cocinero que brincó de ser cocinero A, supongamos que tuvo la suerte de que le dieran el puesto de su chef, entonces empieza a hacer los trabajos de su chef. Y lleva apenas un mes trabajando, dos meses trabajando. Cuando llega el tercer mes, se da cuenta que un kilómetro más adelante del boulevard donde estaba trabajando están por abrir un hotel, un hotel de cadena, ya sea un Iberostar, un fiesta o algún hotel donde se van a abrir más vacantes. Ahora, ¿qué va a hacer el cocinero? Pues va a hacer exactamente lo mismo. No va a tener una buena ética y lo único que va a hacer es va a ir a aplicar y ya sabemos por qué va a aplicar. Va a aplicar por una posición más arriba de la que él tiene. Entonces, como un hotel es más grande y está dividido en diferentes secciones, lo que va a hacer es va a aplicar para jefe de área o para su chef ejecutivo. Suponiendo que pasan las entrevistas con recursos humanos, porque recursos humanos muchas veces no tienen la capacidad de distinguir entre lo que es un jefe de área de un lugar a un jefe de área con experiencia y con características que cuando trabajas en la cocina se deben de percibir, pues es muy fácil hacer las contrataciones. Y ya se ganó su segundo, por decirlo así, su segundo aumento de posición. Ya llegó a su chef ejecutivo. Entonces, ya está a muy poco de contratarse o de llegar al puesto que la persona quiere. Y ojo, estamos hablando que eso es en menos de un año, ¿no? Bueno, supongamos que ya es un año. Cuando tiene el puesto de jefe de área en un hotel grande, seguramente la persona esta, por no tener una experiencia como encargado, se va a topar con algunas situaciones que lo van a desfavorecer. En ese momento, esa persona va a empezar a buscar trabajo, porque se va a dar cuenta que los conocimientos que tiene de administración, de jerarquía y de manejo del personal no van a ser lo suficientemente necesarios para lo que el puesto le está requiriendo. Y entonces va a ir de un hotel más arriba o de un restaurante más arriba a uno que tenga un nivel de exigencia menor. Lo que va a pasar es que cuando llegue a pedir trabajo de un hotel más grande a un hotel más chico o a un restaurante más chico, las personas le van a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué quieres estar aquí? Bueno, pues es que yo quiero bajar un poco la presión, no me gustaría estar tan presionado, no tengo vida, etc. Por lo regular echan unos choros que son fenomenales, pero resulta ser siempre lo mismo, ¿no? Está incómodo porque le están exigiendo en el otro establecimiento y está buscando un trabajo mejor con menos presión, un poco más de lo que esa persona conoce. En este último lugar le dan el puesto de chef. Entonces ya logró ser chef, pero solamente porque tiene los conocimientos que el personal de recursos humanos cree que son necesarios para estar de jefe de área. Ahora, esa historia podría parecer muy irreal, pero para las personas que trabajamos en el área es demasiado, demasiado común. Es muy normal, es el pan de cada día, sobre todo, en la hotelería. La hotelería es demasiado volátil, sobre todo cuando están las aperturas de los nuevos establecimientos. Todo el mundo quiere ir a aplicar al hotel que está junto porque están contratando encargados. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona llega demasiado rápido a esa posición? Bueno, pues la respuesta es obvia. Cuando llegas demasiado rápido a una posición, lo más seguro es que no tengan los conocimientos necesarios. Y ese chef va a estar menos de un año en esa posición. Ya sea que lo corran, lo despidan, o muchas veces, como se dice, lo van a cansar para poder quitárselo de encima. ¿Y por qué hablo de un año? Bueno, pues porque como chef, durante un año tienes fechas muy importantes. Todo empieza desde enero, que viene, bueno, el primero de enero es año nuevo, y obviamente está la cena, y tienes que empezar a trabajar desde ahí. Después viene el 14 de febrero, y te van a estar exigiendo, o te van a estar pidiendo que hagas menú especial. Después viene el 10 de mayo, que también es una fecha muy, muy pesada. O sea, cada mes te va exigiendo, te va pidiendo, va aumentando el grado de dificultad, por así decirlo. Después viene el Día del Padre, después vienen vacaciones, si estás en un centro turístico, y si no estás en un centro turístico, como que es una zona, o es una época de relax. Después van a venir las fiestas mexicanas, y después viene Noche de Muertos, y por último vienen cenas navideñas, y a lo último viene fin de año, y se repite otra vez el ciclo. Entonces, la persona esta va a tener oportunidades de demostrar su valía, o su valor, para la empresa, durante lo largo de estas fechas. Pero si durante estas fechas, lo único a lo que se dedica, es a hacer, lo único a lo que se dedica, es a culpar a los demás por los problemas, o porque las cosas no salieron bien, entonces tarde o temprano, los dueños y los encargados se van a dar cuenta que la persona que llegó demasiado rápido, pues no va a tener los conocimientos, el temple, ni el accountability que se requiere para la posición. Ahora, vamos a analizar el punto número dos. El primer punto es saltar, y el segundo punto es crecer. ¿A qué se refiere esto de crecer? Esto de crecer se refiere a echar raíces, a generar una base sólida, para que entonces tú puedas ir subiendo y puedas ir creciendo, y cuando vengan las tempestades o las épocas difíciles, tengas una raíz suficientemente fuerte para que no te mueva y no te tire. Entonces, las personas que trabajamos en el área, pero que no nos gusta andar cambiando de trabajo, tanto porque no nos sentimos cómodos y no nos sentimos a gusto brincando de un lugar, porque demostramos inestabilidad, y eso demuestra nuestra incongruencia como personas o como cocineros, lo que vamos a hacer es demostrar en el lugar donde nosotros estamos trabajando el valor que nosotros tenemos. Y vamos a responder durante las fechas que mencioné en el número anterior, que son año nuevo, 14 de febrero, día de las madres, día del padre, noches navideñas, día de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de todas estas fechas, los cocineros nos vamos a ir reconociendo entre el equipo de trabajo que manejamos y vamos a ver con quién podemos contar para qué actividad. Es decir, cuando viene alguien a contratar un evento al restaurante donde yo estoy trabajando como cocinero y dicen necesitamos gente que nos apoye y nos ayude para sacar este evento, ya sabemos quiénes vamos a trabajar. Pero de repente hay una persona que sabemos que no le gusta hacer mucho y solamente se quiere parar el cuello. Nosotros mismos nos vamos a encargar de hacerlo a un lado porque yo quiero trabajar con las personas con las que sé que son responsables y me van a ayudar. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, me sirve de que voy aprendiendo cómo es el trabajo en equipo. Voy aprendiendo las responsabilidades que debe tener cada uno y la forma de trabajar. Esto es la base fundamental del trabajo de un chef. El trabajo de un chef requiere forzosamente el manejo del personal. Si yo no tengo las capacidades necesarias para manejar a mi personal, por muy bien que cocine y por muy rico que haga mis alimentos y por muy bellas presentaciones mi carrera está dedicada al fracaso. No voy a lograr llegar tan arriba porque los conocimientos que requiere la posición no solamente es de cocinar, es de saber de cocinar, sí, pero es de saber de personal. Necesito hacer y acordar que todos trabajemos en armonía. Cuando yo como cocinero empiezo a dirigir empiezo a coordinar o me hago cargo de un evento en ese momento yo no me doy cuenta pero las personas que están arriba me están viendo y me están diciendo ah, mira, sí puede, sí puede, sí puede. Con el paso del tiempo cuando una posición se desocupe o cuando habrá alguna otra unidad o después de algún tiempo que yo ya sé que tengo la capacidad y que ha habido cambios en la empresa y he logrado y he sacado la posición adelante entonces ya estoy listo para crecer laboralmente y de qué forma voy a crecer. La primera es que le voy a decir a las personas que están arriba de mí que quisiera yo una posición de más responsabilidad y este es el punto que muchas personas no quieren aunque ustedes no lo crean hay muchos cocineros que quieren ser cocineros solo por el hecho de no tener responsabilidad de otras personas encima de ellas y la frase más común es no, a mí no me van a regañar por la culpa de otros yo hago mi trabajo y punto si los demás no hacen su trabajo es cosa de ellos a mí no me metas ellos obviamente no quieren llegar a ser encargados ni chef pues porque no quieren estar a cargo de la responsabilidad que implica que todo lo que hacen las 6, 8, 10, 20, 30 personas que están trabajando en el área termina siendo la responsabilidad de uno como encargado entonces para concluir y para más o menos darle un poco de guía a esta plática es hay dos formas de llegar arriba la primera es brincando 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 pero así como brincas vas a seguir brincando durante muchísimo tiempo porque las bases y las raíces que tú tienes no van a ser lo suficientemente fuertes para mantenerte sólido cuando vienen las tempestades y la segunda es echar raíces aguantar crecer y cuando estás creciendo vas aprendiendo vas vas moldeando tu carácter vas viendo cómo es la dinámica del trabajo y entonces ahí es cuando muchas veces las posiciones vienen a ti tú no buscas las posiciones sino las posiciones te están buscando a ti como persona importante porque ya demostraste lo que tienes y ya se vio tu valía dentro de la empresa bueno pues estos son mis comentarios espero les hayan gustado si alguno de ustedes tiene alguna experiencia personal que quiera compartir o tiene algún punto de vista acerca de lo que yo acabo de comentar la verdad es que me gustaría mucho saber cómo les va a ustedes en su cocina cómo es su experiencia de cocineros y si les ha tocado trabajar con algún chef que ha llegado de la primera forma o de la segunda forma bueno espero la información que haya habido en este video te haya gustado recuerda no olvides suscribirte darle like a la página y sígueme para más videos